El Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino te invita a su noveno congreso teológico pastoral, titulado La Catequesis al Servicio de la Evangelización en la República Dominicana, dirigido para catequistas, agentes de pastoral y fieles laicos, iniciando el 12 de marzo a las 8 de la mañana, concluyendo el viernes 13 a las 6 y 30 de la tarde, en el Salón de Actos del Seminario Santo Tomás de Aquino, ubicado en la avenida Sarasota, esquina Núñez de Cáceres. El costo por participante es de 500 pesos, sin incluir alojamiento ni comida. Contáctenos al teléfono 809-338-6330.